Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica, entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! ¿Vale? ¿Qué cogen? Vamos a elegir aquí. Vamos a ver dónde están primero y ahí lo vemos, ¿vale, gente? Ha cogido un Sledge por defecto. Vamos a ver dónde se sitúa, dónde les aparece a ellos la posición, la verdad. Pero todo, bonito día espero que estéis teniendo, ¿vale? Claro que sí. Vete a un poquito de agua con vuestro permiso y sin él, la verdad, porque tengo una serie que te caga. Fíjate, van pasando los minutos y van subiendo los grados. Hace cosa de 40 minutos, ahí estamos a 33 grados, han pasado 40 minutos, 36-37. Bonito. Vale, vamos a ver a estos compañeros a ver dónde se colocan. Voy a hacer quitar el agua, la verdad. Vale, a ver dónde están y a ver dónde nos situamos. Bueno, vamos a irnos solos también, porque van más lento que el caballo es malo. Bueno, me gusta mucho cuando me enviáis mensajes así de apoyo por Instagram, la verdad, me gusta mucho cualquier muchacho diciéndome... Caramelo, aquí aprendiendo, poniendo en práctica todo lo aprendiendo contigo. Me manda el tío una foto ahí. O me etiqueta, ¿sabes? En mi Instagram. El Instagram creo que es CarameloOficial, ¿vale? Si no recuerdo mal. Va a estar arriba. No tenemos Breacher, pues vamos a cogerlo. Un Ceramate. Un Ceramate, va. Humo o aturidora, aturidora. Ah, tú, Jutito. Esperemos que no hayan un reforzado, perdón, inhibido a esa zona, porque todos estamos jodidos, la verdad. Se mata. Se mata. Se muere. Vamos, solo para la zona de baño, ¿vale? Se me ha metido a tope, ¿eh? Se metieron dos. Ahí va, ahí va. No voy a llegar ni de coña, ¿no? ¿Qué estáis esperando? Un perro. Tumor. Qué buen amigo. Tenemos que abrir esta, ¿vale? Vamos aquí, vamos abriendo. ¡Ujú! Se ha envirado, creo. ¿Digo? ¿Info de ser? Info de ser... Vamos a plantar. A ver, lo hubiera subido así o ir a pared, pero bueno. Esa cámara, apuntándolo directamente a la nada. Sí que estaba allí. Vale, 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 vale. No ha dicho una castaña, ¿eh? Soy tú, me llamo. Perfecto. Cada día le pongo un nombre diferente. A la cuenta. Vale, vamos a ir... ¿Con qué me apetece ir, gente? Me apetece... Uf, una no. Venga, vamos a comer el sledge y vamos a rusiar, ¿vale? Me apetece rusiar un poquitico. ¿Cuánto brillo tiene la cámara, no? ¿Por qué estoy sudando? No, no estoy sudando del todo. Tiene mucho brillo igualmente la... La vena esta. ¿Y si le quito los focos? No. Es que veis, le crea mucho brillo esta de aquí. Bueno, es la vida, entiendo. Es la vida. Vale, gente. Eh... Se han ido todos, ¿no? Literalmente se han ido tres. De los cinco se han pirado, tú. Han ido muriendo. Pin, 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 pin. Eh... Nos matan, nos matan. Pues hasta luego. Nos fuimos hasta abajo, hasta el suelo. Voy a rusiar, ¿vale? Uy, se nos ha ido nuestro carry. Dos, tres, cuatro... Ah, no. Se nos ha ido ningún carry. Pues, ok. Se ha ido uno y vuelve al otro. Amigo, quiero jugar. Dale vida, joder. Y lo peor de estos gentes es que el tío ha entrado ahí. Ah, mira, ¿no? De normal, antiguamente, cuando una persona entraba en mitad de una ronda, es decir, de una carga, se quedaba bubeado mucho tiempo. Cosa que pensaba que iba a pasar de nuevo, pero nada. Ahora decimos. Arriba. Mismo sitio, ¿no? Sí. Parkour. Tienen un dock. Merda. Vale, tienen un dock maestro. Vale, vamos a entrar por debajo del todo. Y a ver si sale bien la cosa. ¿Que no sale bien? Bueno, pues es la vida, ¿no? Amigos. Podemos entrar por aquí. Vale. Sí, puedo. Mira, vamos a entrar desde abajo, ¿vale? Voy a deciros el plan. Me meto por esta escalerita que va hacia la zona del garaje, la zona del sótano. Y se lo de aquí pasa. Mira ese. Hostias, pues ese es cojonudo, tú. Tengo que tener cuidado con eso. Vale, vamos hacia la derecha. Me han roto la cámara, perfecto. Me han roto, efectivamente. Vamos a asegurar que no la tiene de aquí. Tres, dos, uno, perfecto. Para quien nos ve, soy por principal. Me estoy disparando por ti. Mucho cuidadito. Me ha jodido ese mocio ahí, ¿eh? Que no se ha de trabar la bomba. Vale. Hay una trampilla. No hay nada aquí. Podemos ir subiendo. Mucho cuidadito de que no está el tío abajo. Me ha roto. Perfecto, no le doy. O sea, me ha roto, tío. Mierda, me he podido haber curado. Pensaba que era un Jäger. Me ha roto. Me ha roto también, perfecto. No, pensaba que estaba en la escalera abajo. Muy bien, gente. Oye, rusoito ahí, fresco, fresco. El mocio se me ha jodido. ¿Pero sabéis por qué me ha jodido? Por su culpa, no por la mía. Que pensaba que estaban arriba de... O sea, claro. Sí, claro. Pensaba que estaban arriba del todo. Y por tanto pensaba que iban a estar justamente ahí arriba del todo. Pero no, había dos personas en la planta baja. Ese moci travisuero. Un poco de travisillo, ¿no? Ese moci ahí. Y luego ya está seguido. Claro, yo lo que había escuchado era al maestro. El otro ni pedazón. Menos mal que no hemos entrado por la puerta de... Por mi segunda opción. Porque hubiéramos muerto estrepitosamente. Vale más, sale otra vez de esta posición. Qué pesadilla, ¿no? Veis, ellos estaban antes aquí, arriba. Estaban arriba. Y el moci estaba en esta posición de televisión. Bueno, de música. Y el maestro por aquí. Voy a coger una Ela. Vamos con una Ela. Y así la preparo para un próximo vídeo. Sí. Sí, voy a coger mi Ela y a ver qué tal está el recoil. Y así hago un gameplay en el próximo vídeo. De solo full Ela, ¿vale? A ver qué tal. A ver cómo sale esta última rondita. O eso espero. Que sea la última ronda. La verdad. Vale. Ahí tenemos. Vale. No sé si he dicho lo de... Sí, creo que lo he dicho. Es que eso me hizo mucha ilusión, la verdad. Meterme así a Instagram. Es justamente eso. El mensaje del muchacho está diciéndome un truco caramelo, tal y cual, no sé qué. Aquí, aprendiendo prácticas, lo he aprendido contigo, que eres un crack, bla, bla. Y digo, joder, qué guay, ¿sabes? Qué chulo. Qué bonito, la verdad, qué bonito. Y luego otro muchacho, que él también me mandó una foto así. En este ángulo. Salía esto. ¿Y qué hice yo? Pues le pasé otra foto de mi boca también. Y también así, a esta distancia. El móvil. Y se empezó a reír, digo. Y luego otro muchacho que me dijo... No tengo verdad, no. Que me dijo... Día uno, intentando que a mí me salude. Día dos, intentando que a mí me salude. A los siete días, dice... Bueno, en verdad me aburrió. En verdad, en verdad me he cansado. Y me hizo gracia, la verdad, que me ha tenido audio. Vamos a hacer una cosita aquí. Corre, me voy a morir. Que viene, truco y truco. Joder, me molesta un montón la pulsera. Buah, había mucha gente. Son muchos. Vaya dupla se ha hecho tú. Tengo que pirar de aquí. Tengo que correr. ¿A mí me voy a dar el ángulo? A ver, tíquete abajo. ¿Me voy a ir para atrás? Vale, no, a mí se nos ve de atrás. Joder, justamente me he puesto a mirar... A la escalera, tío. Si veis mi cámara, gente, justo en el momento... Me he puesto a mirar arriba a la izquierda, tío. A la escalera, no sé por qué. Está inútil, tío. Este de cada vez es inútil. Se ha matado a uno. Va a ir haciendo... Me da un asco la gente que se pone a hacer tibag. Y menos cuando no has hecho nada en la partida, ¿sabes? O sea, que lleva tres rondas y he hecho una aquí. En dos rondas. Bueno, pues una tarde, ¿sabes? Vale, vamos a ir obviamente con una... Ela, ela, ela. Vamos a ponerle la esquina amarilla también, tío. Aquí. Uy, la mar... Tengo el amarillo canario aquí. Este es el amarillo canario. Sí. No parece el amarillo canario, ¿verdad? Parece como un verde... O sea, con un amarillo verdoso. Esto es asqueroso. ¿Verdad? Esto es interesante cuanto menos. Sí, continuamos. Joder, nunca vamos a garaje, tío. Lo divertido que es defender la posición de garaje en este mapa, tío. La habitación siempre se va. O en la posición de coches y niñas. O niños, como quieras llamarlo. Y abajo en televisión y música, ¿ves? Aquí. ¿Cómo lo han llamado? Habitación rosa. Podría decir niña porque suena machista. Exacto. Pero es normal. O sea, bueno... Esas vainas. Gente, vamos a ir a quedarnos... Qué pena no haberme llevado ese fuze, ¿eh, gente? Yo he sido bastante, bastante bien. Bastante fresco. He sonado bastante fresco. A ver si me llevaba ese notas allí. Eso, por la cara. Eso, por la cara. Vale, pues... Voy a quedarme aquí abajo. Incluso... Sí, voy a quedarme aquí abajo. Por eso me sorprenden. Y está aquí. Vamos aquí. Sin balas. Gracias. Vale, le he fallado al... Esto, tío. Pero no pensaba que no te iba a entrar el tío. Mierda. Vale. Vale, y aquí me he quedado gente. Ah, venimos. Madre. Valimos, madre, oye. Nah, el A es God. Además tenemos esas arriba, se lo recuerdo. Mal, le he tenido ese deslike. Tiene la posi ganada. Por eso no voy a possearle. Je, 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 je. Qué grande. Ahí ya no sé. Se ve que le podía perder la posición. Le podía perderla a esto. Digo, mejor evitamos. Gente. Pues al final ni tan mal. Le han sido tres, cuatro en esta ronda, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete, cuatro. Nice, nice. Lo hemos jugado bastante bien, yo creo, eh. Mira, perdón, la segunda vez, cuando me he cargado primero y me han, eh, bueno, me han escaneado con el lío. Me he tenido que levantar porque me estaba escaneando y justamente me había escaneado en el suelo. Digo, hostias, oye, en esa posición, digo, me tengo que mover cien por cien. Entonces eso, me he movido, me lo he llevado y hemos saltado, aparente, que estaba en la ventana, que ni se lo he esperado. En fin. ¡Gente! Grande, la, bonito. Como, que aún sigues por aquí, no te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, eh. Pero dale, que te veo. Te veo. Te veo. Te veo.